Bueno, acá estamos en Tarapoto, vamos a cruzar la balsa para poder ir a lo que es lo de la Laguna Azul. La Laguna Azul, vamos a conocer este sitio, el paradisiaco Tarapoto, un sitio hermoso. Y bueno, pues estamos esperando a que venga la balsa, ya va a venir en cualquier momento. Y bueno, la esperaremos pues para poder cruzar el río, porque cruzando el río está todo lo mío. Ya falta poco tiempo para volver a estar contigo. Entonces ya vamos a cruzar pronto el río, en Tarapoto, San Martín. Por fin, por favor, largo plazo.